La intención de traer a los estudiantes del Rodrigo Larabonilla a que conozcan el programa de Ingeniería de Materiales es que vean cómo la Ingeniería de Materiales se puede observar en lo cotidiano de la ciudad. Les quiero contar que me pareció muy chévere esta experiencia acá en la Facultad de las Ingenierías porque nos explicaron lo que era una ingeniería, que casi la Ingeniería se necesita casi para todas las cosas especialmente la Ingeniería de Materiales que fue lo que vimos pues me sorprendió que tuviera tantas aplicaciones así en la vida cotidiana también me despertó un interés para las Ingenierías, yo creo que a muchos de mis compañeros también porque nos explicaron todo muy bien y fue muy bacano. Esta visita a la Facultad de Ingeniería me pareció muy bien porque tiene muchas aplicaciones para nosotros poder aprender y poder ser alguien en la vida más adelante y poder entender cada cosa que tienen. Gracias a la UDA por la invitación, primeramente agradecerles por invitarnos a este entorno de las Ingenierías gracias por abrirnos estos espacios para que nosotros nos concienticemos de la educación superior después de salir de la institución qué chévere es que nos concienticen sobre las Ingenierías especialmente sobre la Ingeniería Química y Materiales ya que no están dadas a conocer y es muy importante para la sociedad nos dan a conocer muchas propiedades, muchas cosas que verdaderamente no se alcanza a imaginar la importancia de estas cosas en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!